La delegación que visitó el país informó que recibió alrededor de 4 mil denuncias, testimonios y comunicaciones de violación a derechos humanos. La comisión estima que la sentencia del Tribunal Constitucional conlleva una privación arbitraria de la nacionalidad. La sentencia tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, priva de la nacionalidad retroactivamente y genera patria. Contrario a lo planteado por algunos legisladores, los comisionados aseguraron que sí tienen competencia para investigar en el país y descartaron que por este informe la nación sea condenada ante la Corte de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos posee competencia respecto de todos los estados de la OEA, o sea, cualquier estado que forma parte de la OEA, automáticamente la comisión adquiere competencia. No se trata, en este caso, de una petición o caso individual que, de acuerdo con lo previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esas otras peticiones o casos individuales, esos sí serían susceptibles de llegar eventualmente a la Corte Interamericana. De mismo modo, la comisión calificó como preocupante las supuestas amenazas contra periodistas, intelectuales y demás personas que rechazan la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Un llamado a las autoridades a contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas. Durante su visita se reunieron con el presidente Danilo Medina y los principales funcionarios del gobierno, además de representantes de entidades de la sociedad civil y organizaciones que defienden los derechos humanos. En el comunicado también destacaron la solidaridad que ha tenido República Dominicana con Haití, sobre todo luego del terremoto de enero de 2010, siendo uno de los primeros países en enviar ayuda a la vecina nación. El informe completo de esta visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos será presentado el próximo año al gobierno dominicano para que en un mes haga sus comentarios al mismo y luego entonces ser presentado al Consejo Permanente de la OEA. Alfredo Acosta, Noticias S.N. Gracias. Gracias.